Pura Vida colegas Runtubers este es su canal porque nos gusta correr viajar analizar y mucho más bienvenidos a la vida de un corredor de fondo mi nombre es Dani Ross y hoy estoy aquí con este par de máquinas dicen que vienen a correr suavecito, buenos días Dani, que va hoy el madrugón el madrugón entrenando para la Tau Run, la Tau Run que van a dar camisa que? este a días camisa a días Tau yo la quiero en amarillo oiga Tau ellos aquí están diciendo que en la carrera de su cumpleaños va a camisa a días dígame usted a ver que si es cierto bueno ya nos queda un circuito hoy vamos a darle todavía queda un ratito vamos a ver cuando son las 6 y 8 de la mañana hoy me va a sacar de la cama Jorge y ya no hago hecho casa y ya nos queda un circuitico vamos a ver vamos ya muchos me va a gorrear porque yo no ando a ver si hace nada más ahí ya está grabando aquí cuando lanzo lanzo un ataquecito aquí a ver a quienes responden ataque dale lo que quieres es quemarme Luis are notู่ para para la Tau Run y después vamos a ver si llegamos a la toyota la toyota la dakota joritos taboo run voy por las camisas días y la toyota run pero yo Toyota Rune y ya vamos a ver si logramos la maraton de diciembre David desde ya muchas felicidades en ese cumpleaños, esperemos acompañarlo en esa competencia también organizada. Estaba entrenando series de bloques de 4 kilómetros. Ya casi terminamos. Me falta de la roja de 15 kilómetros. Ya casi. No me va a salir parecido, yo creo que no lo estamos que esperar tanto. Bueno, de ahí va Wilson a seguir. Dice que ya ahora sí calentó. Y nosotros misión cumplida. Nosotros misión cumplida, 18 kilómetros. Ahora sí, a desayunar. Un saludo a los roomtours. Saludos a todos y entrenos fuertes y les deseamos que les vaya bien. Y Tavo, nos vemos Tavo. Nos vemos en un próximo video. Runté en su mundo.